Después de tanto tiempo reaparece tu voz Como un desconocido intentando perdón Ya no rompes mi equilibrio, ya no apagas mi sol Tú mismo te encargaste de que aceptara tu adiós Y ahora quieres volver a intentarlo Como si nada hubiera pasado hoy Este amor se acabó Te quise más que a nadie Te fuiste y me dejaste Con el corazón en carne viva por ti Te quise más que a nadie Enfigué toda mi vida por ti Y te alejaste de mí Ya, tu corta despedida, tu largo dolor El tiempo fue el remedio para mi corazón Y ahora quieres volver a intentarlo Ya bastante me has hecho daño No quiero tu perdón Te quise más que a nadie Te fuiste y me dejaste Te fuiste y me dejaste Con el corazón en carne viva por ti Te quise más que a nadie Pegué toda mi vida por ti Y te alejaste de mí Y te alejaste de mí Tú me enseñaste a no querer Tú me enseñaste a no querer Me acostumbraste a estar sin ti Yo ya no quiero seguir Y te alejaste de mí Y te alejaste de mí Que te alejaste de mí ¡Cállate de mí! Mira el Y te alejaste de mí ¡Sállate de mí! Gracias por ver el video.